Gracias. ¿Me regalas ahí un saludo, hermano? No, arriba. Hablé con la familia y la verdad que sí, es un paso muy grande y nada, estoy contento por el nuevo desafío. ¿Te impresionó en todo lo que se ve? ¿Tienes que necesidad para tomar una decisión de este tipo? Tranquilidad y dejar que las cosas fluyan. Sí, la verdad que estoy contento y nada, ya con ganas de encontrarnos con el equipo. ¿Te tomo por sorpresa? ¿Para qué? ¿Y el personal? Sí, la verdad que lo hablé con la familia y la verdad que sí, es un paso muy grande y nada, estoy contento por el nuevo desafío. ¿Qué es lo que se tiene que considerar para tomar una decisión de este tipo? Tranquilidad y dejar que las cosas fluyan. La verdad que estoy contento y nada, ya con ganas de encontrarme con el equipo. ¿Te tomó por sorpresa el hecho de la negociación, el hecho de que hoy la gente esté ilusionada con tu llegada a Cruz Azul? Sí, la verdad que sí, porque bueno, llevaba en Puma seis meses y nada, fue todo muy rápido. La verdad que contento con Puma por haberme abierto las puertas y brindado todo lo que me brindó. ¿Qué te convence de venir a Cruz Azul? Para uno, uno, uno. ¿Qué te convence de venir a Cruz Azul tomando en cuenta el presente que tiene el equipo? Vienes de Puma, sabes y conoces lo que ha pasado con Cruz Azul en los últimos torneos. ¿Qué te convence de venir ahora a la máquina? La trayectoria del club, digamos, la historia que tiene, la verdad que es una historia muy linda. Y nada, vengo a dar lo mejor para que el club esté lo más alto posible. ¿Cómo tomas la responsabilidad de ser el hombre gol, quizás, que hace ya bastantes con los que le falta a Cruz Azul? Tranquilo, la verdad, tratando de ayudar al equipo y nada, si los goles llegan, bienvenido sea. Gabriel, ese proceso de adaptación ya lo tuviste con Pumas, ¿no? Parece ser o apuntaría a ser que ahora con Cruz Azul tienes todo para ir desde inicio con este equipo. No sé, no sabría decírtelo. Vamos a ver, todavía tengo que llegar al club y ver qué es lo que me encuentro. Pero la verdad que estoy tranquilo y esperando nomás. ¿Ya pudiste platicar con Martín Anzermil? ¿Cómo? ¿Ya pudiste platicar con el técnico? No, todavía no. ¿La oficina de Cruz Azul puede esperar la versión que vimos de ti en Pumas? Sí, sin duda. Te voy a trabajar para poder dar el 100 y sin duda que sí. ¿Solo tuviste un semestre en Pumas? ¿Qué te hizo cambiar de aires a Cruz Azul? ¿Cómo? ¿Solo tuviste un semestre en Pumas? ¿Qué te hizo cambiar de aires a Cruz Azul? Sí, la verdad que, bueno, lo hablé con la familia. Estuvimos reunidos bastante tiempo y, nada, me decidió cambiarlo, como te dije, por la historia. Y, nada, es un desafío muy lindo para mí. Listo, muchas gracias. La historia del club, digamos, la historia que tiene, la verdad que es una historia muy linda. Y, nada, vengo a dar lo mejor para que el club esté bastante. Un saludo, hermano. Un orden, gracias. Por acá, todo. Gracias. Gracias. ¿Puedo daros un saludo? No, arriba. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Gracias. No se callan. No se callan. Sí. ¡Gracias!